... ...de que constituimos la Cámara de Comercio de Linares, al igual que se están constituyendo el resto de Cámaras de Comercio de Andalucía. Y la verdad que para mí es un grato evento estar aquí, compartir con su presidente, bueno, ya el nuevo presidente, José María, que ha sido reelegido, pues estar aquí con ellos. Y hacer ver que efectivamente la Cámara de Comercio es una institución muy importante. Es una institución que engrana, que engrasa y que sirve de base para el tejido empresarial y comercial de Linares. Es una Cámara de Comercio referente, tengo que decir que es una Cámara de Comercio referente, que es muy activa, muy dinámica, que tiene muchos proyectos innovadores, que ofrece unos servicios pioneros para todos, no solo para los que están y forman parte de la Cámara, sino para cualquier persona que se acerque a preguntarles y a informarse de lo que en esta Cámara de Comercio se va llevando a cabo. Felicitar a los nuevos vocales, que forman parte, ya son parte de la ejecutiva del Pleno de la Cámara de Comercio. Dar la enhorabuena y el agradecimiento a aquellos que ya no forman parte y que han sido esenciales en el capital humano, que forma parte de esta Cámara de Comercio. Y reiterar que en la Administración seguimos al lado de la Cámara de Comercio, que la Junta de Andalucía siga apoyando a las Cámaras de Comercio, porque las Cámaras de Comercio son vertebradoras de nuestro territorio, son generadoras de empleo, inversiones, proyectos, con lo cual mueven un tejido que verdaderamente hoy en día es importante para cada demarcación donde ellas se ubican. Con lo cual, reitero la enhorabuena al trabajo que realizan desde aquí y reitero mi enhorabuena al presidente que ha vuelto a ser reelegido y a todos aquellos que forman parte de la ejecutiva de esta Cámara de Comercio. Con lo cual, les sigo animando a que sigan trabajando en la senda que han seguido marcando y que verdaderamente le está trayendo tantos frutos, tantas recompensas. Sí que es mucho a lo mejor a veces, de vez en cuando, quebraderos de cabeza, ¿verdad, José María? Lógico, lógico. Pero sí que es cierto que también muchas recompensas, ¿verdad? Cuando te presentan los problemas ya con la solución preparada, la verdad es que es muy bonito eso. Exactamente. Y el equipo humano que tenemos aquí. Exactamente. La calidad humana con la que contáis. Me lo hace muy fácil. Así que enhorabuena. Sí, sí, gracias. Y a seguir trabajando. Y aquí tiene a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Empleo, a vuestra espalda para lo que necesitéis. Sentimientos que no son encontrados. Son dos sentimientos fuertes que tengo. Por un lado, ese agradecimiento a que todo el Pleno, por unanimidad, haya contado de nuevo conmigo. Y por otro lado, el compromiso, ese otro sentimiento del compromiso que me supone, el estar otros cuatro, otro mandato más. Cosas que efectivamente me han hecho tener que recapacitar, tener que pensar bastante en la continuidad. Y me ha movido mi convencimiento hasta que he llegado a la conclusión de que me sentía capaz. Y porque además me siento compromiso con esta institución. Y creo que hay una serie de proyectos lanzados. Hay una forma de funcionar ahora mismo en la Cámara que le está dando bastante éxito, que tiene bastante reconocimiento, como ha dicho antes la delegada, a nivel de no solo local, provincial, andaluz y euro. Y ya me iba a lanzar yo a Europa, no, y en toda España. De verdad que es una satisfacción para mí, por lo que a mí me compete, pero que es un labor, como yo he dicho antes, del equipo humano. Pero es verdad que llegar al Consejo Andaluz de Cámara de Andalucía o llegar al Pleno de Cámara de España y que siempre aparezca, y es verdad que no recuerdo así ningún Pleno en el que no haya aparecido un nuevo proyecto presentado por la Cámara, que ha suscitado llamadas de otras Cámaras pidiendo a ver de qué forma, como tal. O sea, eso la verdad que se lo debemos a un Pleno muy activo que siempre ha respaldado y que todas las iniciativas, nuestros pilares son, como sabéis, la innovación, la formación, la digitalización y la internacionalización. Y en cada una de esas parcelas tenemos, yo creo que a los mejores. Y siempre están inventando un dinamismo, tratando de buscar cuál es lo nuevo, lo novedoso, lo puntero. Y a las pruebas me remito, hace dos días coincido también con vosotros en la inauguración del laboratorio de ciberseguridad. Estamos próximos a clausurar el famoso proyecto STETCH con la Fundación del Real Madrid. Quiero decir, son todo iniciativas que sirven para poner a Linares en donde deben. Pero lo que sí es verdad es que, más que nada, lo que a nosotros nos mueve, a la Cámara, en ese proyecto ilusionante que hoy han respaldado incluso los nuevos, a los que les tengo que agradecer, ese proyecto ilusionante es el de servir con todo nuestro esborcarnos en el tejido empresarial, de todo el tejido empresarial que nos compete, que ya no es solo Linares por competencia. Tenemos asignada también, mientras se soluciona o no se soluciona lo de la Cámara de Jaén, pues también tenemos asignada la mitad de la provincia. Y, bueno, tenemos que atender a todas las demandas que nos vienen y casi todos los cursos, programas, proyectos, van enfocados a extendernos, posiblemente, a toda la provincia, porque nos debemos, cuanto más fuertes seamos más fuertes en la provincia, más fuertes seremos nosotros. Así que no quiero terminar sin mostrar mi enorme agradecimiento a los miembros del Pleno salientes y a los miembros del Comité Ejecutivo que han salido. ¿Qué puedo yo decir de mis amigos, en especial de Isaac o de Agustín, que tantísimo me han ayudado, no solo a mí en particular, a esta Cámara? Y creo y estoy convencido de que esta Cámara va a saber valorarlo en su justa medida porque han sido extraordinarios. Han sido mi guía en ese sentido y yo se los tengo que agradecer. Y agradecer a los que han repetido y a los nuevos que se han fiado y que han porfiado por constituir también la mesa que hoy hemos inaugurado aquí para el nuevo mandato. En la Junta Ejecutiva hay dos vocales, Ana Expósito y Cristóbal Quesada. Ana Expósito forma parte nueva del Comité. Cristóbal, sabéis que repite, en el sentido de que ha formado parte del Comité Ejecutivo anterior. Entonces, tesorero Juan Carlos García Morillas. Y luego ya forma parte la vicepresidencia segunda, Fernando García, la vicepresidencia primera, Patricio Lupe Añez, y yo mismo como presidente que han depositado en mí la confianza. Así que me voy a sentir muy bien respaldado y muy bien acogido y impulsado por ellos, todo lo que por mis limitaciones me tengan ellos que apoyar y ayudar.